¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En las últimas horas, el nombre de Cristiano Dal ha estado en medio de una polémica, luego de que varios internautas aseguraran que es el misterioso protagonista de una historia de infidelidad que expuso a una mujer de nombre Inbeth Saldivar en su cuenta de TikTok. Esta es una historia de amor de una semana. En ese antro estaba un vato que es famoso, un cantante. Yo ya lo había visto, le eché el ojillo porque está de buen ver. De repente voy al baño y en una de esas que nos cruzamos. Y nos quedamos así como de, te vi, me viste y yo ya sabía cómo se llamaba este artista. Pero la neta, me hice... Se me quedó viendo y me dijo, qué chulos ojos tienes y ves. Pero como ya saben que los hombres son muy mentirosos y más los músicos, pues que me dice, ¿No quieres mejor ir al after? Y yo respondí que sí, salimos del lugar y la gente pues pidiéndole fotos. Nunca se me ocurrió pedirle foto porque la neta me da vergüenza decirle, oye, ¿nos podemos tomar una foto? Relató la chica. En ese antro estaba un vato que es famoso. Un cantante. Yo ya lo había visto y miren, yo le eché el ojillo así de que... Destacando que el cantante ha tratado de comunicarse con ella, pero al ser un hombre que tiene pareja y acaba de tener una bebé, prefiere mejor no involucrarse. Les juro que dije, este güey ya no me va a hablar nunca. O sea, no es que yo me sienta menos, pero ¿por qué se fijaría en mí si él ha de tener un chingo de morras porque es alguien muy, muy famoso? Al otro día me marcó. Yo pensé que no me iba a hablar ni me iba a mandar mensajes, pero me ha estado mandando mensajes y la neta no le hago caso. Es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él. Aparte, el vato es casado y la esposa o novia acaba de ser mamá. Los hombres son bien cabrones a veces y yo no quiero ser funada por la sociedad por andar destruyendo matrimonios, separando familias. Declaró la chica. Chamacas, yo se los juro que dije, este güey ya no me va a hablar nunca. O sea, no es que yo me sienta menos, pero ¿por qué se fijaría en mí? O sea, sí. Y mientras muchos creen que Nodal es el cantante en cuestión, el mexicano se acaba de mostrar de lo más feliz al lado de caso. De hecho, la parejita se dejó ver enamorada en el concierto que Marc Antonio ofreció en Guadalajara. Por su parte, fue Cristian quien presumió a Samada a través de sus Insta Stories, dejando en claro que no hay más que amor entre los dos. Pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.